¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! El ratón de campo y el ratón de ciudad Había una vez un ratón de ciudad y un ratón de campo Un día, ratón de ciudad fue a la casa de ratón de campo para una humilde cena de bellotas ¡Oh, Dios mío! ¿Es esto todo lo que tienes para comer? ¿Por qué no vienes conmigo a la ciudad? Y así, ratón de campo siguió a ratón de ciudad a la ciudad ¡Wow! ¡La ciudad es realmente espectacular! Ratón de campo vio el festín de comida y postres en la mesa de ratón de ciudad Y sus ojos se abrieron de sorpresa Siéntete como en casa, ratón de campo ¡Come lo que quieras! Ratón de campo estaba a punto de comer pastel Cuando de repente la puerta se abrió ¡Y la gente entró! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Qué hambre! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Ratón de ciudad! ¡Ratón de campo! ¡Escóndete! ¡Deprisa! ¡Escue! ¡Escue! Ratón de ciudad jaló a ratón de campo y se escondieron debajo de la mesa Cuando la gente se fue ¡Oh! ¡Debería comer! ¡Mmm! ¡Tiene que postre! Ratón de ciudad saltó rápidamente de nuevo sobre la mesa y dijo ¡Genial! Ahora que se han ido, ¡vamos a disfrutar! Ratón de campo trató de probar la comida Pero de repente apareció un gato de la nada ¡Miau! ¡Oh! ¡Cena! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! Los dos ratones corrieron tan rápido como pudieron Y lograron escabullirse por un agujero de ratón Pero sus pobres piernas temblaban ¡Ratón de ciudad! ¡Creo que quiero volver a casa! ¡No vale la pena tener toda esta comida si no me siento seguro! Y así, ratón de campo regresó al campo Y nunca más miró hacia atrás ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!